No se mueva, ahí quédese, tranquila. Por eso se decidió, ven, el de flash. Seguid, seguid, seguid. Seguid, seguid, seguid. Seguid, seguid. Seguid, seguid. Seguid, seguid. Seguid. Seguid, seguid. 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 ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ahí se está viendo en el espejo Mi amor Ya Esa es dinosaurio, mira, tira agua Es que allá ya no hay nada, esa es la salida Mira, aquí está, mira, Meme Aquí está el carro, mira, el carro Ahí está el carro que sale en la película, mira Ya ves Mira, pasa ahí Ay, mira ese dinosaurio Tiene las manos chiquitillas, mira Mira sus manitas Te voy a proteger En este camino no, en este camino no pasa nada Es que él se quiere subir a esas cosas, mira Dinomotos Es lo que quiere ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué dice? Eso, muy bien Lo pongo yo No O es día gratis Tal vez es día gratis Solo dice Dinomotos allá dentro Solo hay que empujarlo tal vez Que hermoso quedaste Que hermoso quedaste ¿Qué dice? Hay que ir pasando allá para ver Pero no sirve, mira Ah, le tiene que empachar ¿Con el pie? ¿Ese no? ¿Con el pie? ¿Ahí? ¿Con el pie? No No No, ya no están Ya no están buenos tal vez No Agarrate, solo es de empujarlo ¿Ves? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Ah? ¿Te apasionó? No, yo lo empuje Solo camina ¿Vamos pues? ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, sí, sí, por favor, ¿verdad? Sí, es que para niños Tiene un puesto de viento que sale ¿Es la batería o no? Eh, es electrónico No, no se puede No, no se puede A ver ¿Ah, tiene un sueldo ahí? Ah, ya lo tengo que hacer ¿Para hacer un sueldo? Para hacer un sueldo ¿Anda? Vamos ¡Abo! Anda y lo traes ¿Cómo se llama ese huevo? Dinocar Dinocar No vas a tocar nada Solo timonear Así como haces en la bicicleta No tienes que chocar Pero va despacio Dependiendo Para que vaya manejando Cuando veas que vas a chocar Quitas el pie Solo puedes bajarlo Bájate dice mi amor Solo lo va a prender Ya Ahora si Despacio Tienes que timonear Eso Con cuidado Con cuidado papi Aquí voy yo No tienes que chocar Eso Por donde quieres ir? Dale 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 mi amor Mira bien Puede manejar Oh No porque quita el pie Ya no camina Seguí Todavía le falta Dice Todavía tenes más tiempo Aprovecha Dale Despacio 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 Dale Despacio Dale Manejar 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 Más rápido Solita le dio Como ya sabe manejar bicicleta Tampoco 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 Con cuidado Adiós mi amor Que lindo A Solo ya se frena Ah porque allá le cuesta la vuelta ¡Guau! ¡Eres el mejor! ¡Pasá recto aquí!